Títulos de hoy con Luis Barazarte Queridos televidentes sean todos bienvenidos a Títulos de hoy martes 6 de noviembre Por acá les saluda Luis Barazarte A continuación presentaremos las informaciones más importantes de algunos periódicos de Venezuela y por supuesto de nuestra región trujillana Iniciamos En su pantalla, Diario El Nacional 700 empresas cerraron por falta de materia prima y altos costos Con Industria presentó los resultados del segundo trimestre del año Niños no van al preescolar por falta de comida, ropa y transporte En su cuadro azul, oro en las grandes ligas Denuncian 19 casos de desaparecidos forzados en los últimos cuatro años UCAP y Espacio Público Colombia ofrece colaborar en caso de la muerte de los tres guardias nacionales Ecuador adopta protocolo para proteger a niños venezolanos Presidente Trump mide su popularidad en comicios legislativos Ahora veremos Diario 2001 ELN reclutó 300 criollos en la frontera Padrino López acusa a Colombia de buscar choque en los límites Voluntad popular Gobierno debe admitir que en el país hay guerrilla Con la gente Se necesitan verdes parejos para comer en el Humboldt Isturiz dejó en visto a los maestros En foto principal EL PAN Más inflados que nunca En farándula Nacho se les cantó a la Pérez En su pantalla Diario Últimas Noticias Colombia es incapaz de controlar su frontera Ministerio de Defensa hizo un llamado A las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas A permanecer alertas Ayer se inició el plan de ahorro en Petro con el sistema Patria Crean plan para prevenir el embarazo precoz Comienzan ferias electorales en todo el país En su foto principal De recorrido por los puertos En Falcón investigan sabotaje a su estación de Coro 2 Entraron en vigencias nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán Migrantes llegan a Ciudad de México En su pantalla Diario El Clarín Condenan ataque fronterizo General Padrino López señala responsabilidad de Colombia Colombia señala al ELN por ataque a guardias nacionales Sanciones de Estados Unidos alcanzan a dos bancos que están en Venezuela En sucesos En ataque de celos un adolescente mató a su pareja En su cintillo inferior Mueren dos mujeres al caer Guaya de alta tensión No hay condiciones para el diálogo en Venezuela Pérez e Inciarte ganan el preciado guante de oro En pantalla Diario Líder Todos quieren a Marguín 51 Dorados La historia de los mejores guantes criollos en el MLB Cardenales barrió a Caribe e igualó punta con Caracas Barcelona a superar su floja historia ante el Inter en San Siro En pantalla Meridiano Novatos a la trifecta Ronald Acuña Jr. y Gleyber Torres Quedaron finalistas para la elección al mejor jugador en su primer año En su cuadro amarillo Barcelona Visita al Inter en Champions con duda de Messi Nadal Pasará por el quirófano y no jugará más en el 2018 Leones y Águilas buscarán revancha en la cueva Ahora en pantalla Diario Universal en su plataforma digital Con industria 22% de las empresas han cerrado en el tercer trimestre de este año Venezuela secuela en la campaña por las elecciones de medio término en Estados Unidos Aseguran que las elecciones del 9 de diciembre probarán el descontento nacional Venezuela participa en Feria Mundial del Comercio de China En política Unión Europea reitera que no existen condiciones para el diálogo El PSU promoverá Feria Electoral durante 32 días Ministro Padrino López condenó la incapacidad de Colombia de controlar a grupos irregulares Todos somos venezolanos Según Alirio Pérez, lo freste Lo invisible ante los ojos Jonathan Reverón En su pantalla Ciudad Caracas En su plataforma digital César Vega Ingreso de 30 trenes en la línea 1 Optimiza servicio en Metro de Caracas FAN repudia acontecimientos del 4 de noviembre en Amazonas 22 toneladas de insumos y medicamentos arribaron al país Muere 18 personas en accidente de autobús en Perú Soldados de Estados Unidos se preparan para impedir entrada de migrantes Agarra dato Una manera distinta de comer tus negritas Durante el año 2018 Más de 67.000 personas fueron detenidas por el 6CPC FAN y CNE afinan detalles para despliegue de Plan República Se derrumban los edificios en Francia PSUD condenó asesinatos selectivos de dirigentes políticos y militares en el país Rouhani Irán seguirá vendiendo petróleo pese a las sanciones de Estados Unidos En pantalla Correo de Lorinoco en su plataforma digital Venezuela exige atención fronteriza de Colombia en su crisis de seguridad Mayoría de partidos políticos del gran pueblo patriótico irán en alianza de elecciones de consejos municipales Padrino López Operadores políticos de la oligarquía colombiana buscan crear falso objetivo en frontera Venezuela y Cuba consolidan lazos de cooperación en materia de salud Esto se refiere a los migrantes venezolanos que han retornado Venezuela es mi casa y por eso estoy regresando Yamal Khashoggi El hombre que sabía demasiado Constituyente Hermán Escarra aclaró que no hay un proyecto constituyente oficial PSU Los hechos que ocurrieron en el estado de Amazonas nos colocan en alerta Ferias electorales arrancarán este martes en el país Portugueses dispondrán de 15 centros de votación para simulación electoral Candidatos a concejales suscribirán compromiso de gestión con el pueblo mirandino Interlaces 37% de los venezolanos simpatiza con el PSU y el gran pueblo patriótico En pantalla Ciudad Trujillo en su edición digital Rangel Silva participó en jornada de adquisición de Petro Dinfra rehabilita alumbrado público en Valera Cerca de un millón de medicamentos han sido distribuidos en Trujillo Rangel Silva participó en jornada de adquisición de Petro Activarán 20 centros electorales en Trujillo para simulacro de este domingo Conozca los pasos para ahorrar en oro y Petro desde la plataforma patria China impulsa cooperación entre los pueblos en feria de importación de Shanghái Fan denunció incapacidad de Colombia para controlar grupos armados Cuba y Corea del Norte acuerdan cooperación bilateral Presidente Maduro Solo juntos podemos avanzar en los grandes objetivos del plan de la patria En pantalla Diario del Tiempo en su plataforma digital Valeranos necesitan entre 10 y 22 meses de aguinaldos para comprar los estrenos navideños Jornada de limpieza se realizó en la avenida Bolívar de Valera En nacionales Venezuela se prepara para pasar la navidad más austera de su historia En internacionales Convención Europea En Venezuela no están las condiciones dadas para un diálogo En pantalla Diario Los Andes en su plataforma digital Tópicos Política Dios y Espinosa Uners Valera inauguró escuela sociocomunitaria Sociólogo Pedro Fuentes Siete colinas y la marcha antica cierran la avenida Santa Bárbara por falta de agua Alcaldesa de Valera Sobre disputas en el PESUS Es normal, en las familias siempre hay problemas Presidente de Hidro Andes visitará a Valera el próximo jueves para diseñar plan de contingencia Jefe de la SODI Trujillo La ciudad de Valera necesita la reubicación de los vendedores informales Cuatro waterpolistas trujillanas clasificaron a juegos panamericanos Hiroshima Vásquez Si no reubicamos ahora a los buhoneros, en diciembre se iban a triplicar Ningún organismo toma en cuenta reclamo de vecinos de Isnotú Dejó de operar regularmente el Banco Bicentenario de Betijoque Ahora pasamos a Noti Boconó Colegio de Abogados de Boconó cumplió 48 años de fundado Motorizado pierde la vida en accidente de tránsito Y hasta aquí las informaciones del país y de nuestra región Con los principales títulos de toda Venezuela Se despide hasta mañana miércoles, Luis Barazarte Con los principales títulos de la provincia Con los principales títulos de hoy con Luis Barazarte